Bueno, hoy vamos a empezar a trabajar con la segunda unidad. La segunda unidad que corresponde a Fundamentos de la Lógica. Bien, entonces como parte de la asignación de lectura que se fue dada ayer, hoy vamos a discutir rápidamente qué es una proposición. Y el resto de, y la parte de conectivas lógicas. Entonces, primero proposición lo vamos a entender como una oración. Permítanme que está todo esto pegado. Es una oración que puede ser verdadera o falsa. Y pues voy a agregar una frase más a esta definición, que probablemente sea bastante lógica, pero como aquí estamos viendo todos los fundamentos, entonces aquí todo lo que sea por lógica, igualmente hay que escribirlo, igualmente hay que colocarlo. Pero, no ambas. Sí, aquí prácticamente estamos considerando enunciado y proposición de la misma manera. Eso es. Ok. Entonces, una proposición que es el término que principalmente vamos a estar utilizando, lo definimos así. Ahora bien, veamos ejemplos. O primero, antes de los ejemplos, quiero mencionar los tipos de proposiciones que nos interesan. Hay proposiciones primitivas. Primitivas, que son las que nos permitan. Escucho algo de eco. Las proposiciones primitivas son las más sencillas de todas. Son las que no se pueden descomponer. En otras más simples. Y también están las proposiciones compuestas. Esas son las que sí se pueden descomponer en otras más simples. Y lo demás es lo mismo. Son las que sí se pueden descomponer en otras más simples. Entonces, vamos a enlistar una serie de ejemplos de proposiciones que, o de oraciones que sí son proposiciones. Vamos a ver. Entonces, estas son proposiciones. Si yo digo, por ejemplo, que la proposición P es hoy lloverá en Tegucigalpa, esta frase perfectamente puede ser verdadera o falsa. Si yo planteo la oración, el cielo está nublado. También es una oración que puede terminar en ser verdadera o falsa. ¿Y si planteo? Sí. Hay unos compañeros que están esperando que los acepte. Ah, ok. Es que no me había salido. No, de hecho, no. Ah, bueno. O se salieron o no sé, pero ahí está. Ok, pero si no me saltó la notificación. Voy a estar revisando más frecuentemente, pero sí, ahorita no hay nadie. Gracias por avisarme, de alguna manera. Ok, entonces, si planteo la proposición R, que sea 5 más 2, mayor o igual que 10. Y esta también sería una proposición. Ok, entonces, dentro de estas tres proposiciones, las primeras dos caen dentro de la categoría de ser primitivas. Y pues la razón es que si intentamos aquí descomponerlo de alguna manera, de modo que podamos dividir esto en dos, por lo menos dos proposiciones más simples, y pues aquí no vamos a encontrarlo de ninguna manera. Si aquí decimos, por ejemplo, hoy lloverá en Tegucigalpa. Si separamos aquí en hoy lloverá, solamente esa frase de ahí, sí, sí, sí puede considerarse una proposición, pero en Tegucigalpa, que sería el resto, ahí ya no. Eso no puede ser considerado una proposición porque simplemente es una localidad, no es algo que pueda ser verdadero o falso. Entonces, aunque puedo simplificar esta proposición, no puedo dividirla en otras más simples. Solamente puedo reducirla, por decirlo así. Pero como no puedo descomponerla en más simples, entonces cae dentro de la categoría de ser primitiva. No sé qué se quedó. Bien, entonces, en cambio, esta de aquí, esta R, resulta que es una proposición compuesta. Y la razón es que si yo digo 5 más 2 mayor o igual que 10, yo estoy diciendo estas dos frases, 5 más 2 mayor que 10, o 5 más 2 igual a 10. Cuando digo mayor o igual, me estoy refiriendo a estas dos frases. Y si se fijan, o si simplemente lo comprobamos, esta de aquí, 5 más 2 mayor que 10, es una proposición, es algo que puede ser verdadero o falso. Eso va a depender del tipo de suma que está definido acá. Que si alguien ya llevó vectores y matrices, pues, y lo pueden recordar del tercer parcial. Incluso, eso lo van a notar los de matemáticas que lleven, luego de esta clase, estructuras algebraicas, en el cual definimos operaciones que son diferentes a las usuales. Y también en los que, los que ya llevaron de repente programación 2, o alguien que, o bueno, igual, las dos carreras van a ir a programación 2, entonces, también en lenguajes como Java, es permitido hacer una, un override, es decir, una sobrecarga de operador, para que éste haga varias cosas, no solamente lo usual. Y también podemos definir operadores nuevos. Entonces, básicamente, el valor de verdad de esto, depende de qué sea esa suma. Y pues, a los de matemáticas que vayan a llevar, o que incluso si hay, no, creo que no, no se puede decir, no la han llevado. Pero bueno, el punto es que también en topología, usted y los de matemáticas van a lograr ver que, también podemos ver qué significa exactamente este mayor. Es decir, que podemos definir también el tipo de orden. Pero el punto es que, al final, en cuanto corresponde a lógica, esto puede ser verdadero o falso, de alguna manera. Y esto de aquí también. Bien. Entonces, yo aquí he podido separar, mediante esta O, dos proposiciones, que significan esta, esta proposición R. Eso significa que R es una proposición compuesta. Está compuesta por estas dos, que están conectadas por esta O. Ahora bien, veamos unos cuantos ejemplos de cosas que no son proposiciones. Entonces, ¿qué cosas no son proposiciones? Prácticamente la puedo marcar dentro de una serie de categorías. Entonces, prohibiciones, no son consideradas proposiciones. Mandatos, tampoco. Exclamaciones. También los comentarios objetivos. Tampoco pueden ser consideradas proposiciones, los comentarios objetivos, ni las frases. Autoreferenciadas, le voy a decir. Quizás el término es un poco más de programación, pero. Ahorita le explico exactamente a qué corresponden estos. Entonces, esas son como las categorías de, de no ser proposiciones. Ahora los ejemplos en sí. Y vamos a ver. Prohibiciones. Si yo digo, no pasar. Si yo digo no pasar, o si usted lee no pasar en un letrero, por ejemplo, eso no es ni verdadero, ni es falso, simplemente una prohibición. O si simplemente alguien le dicen, el papá de alguien le dice a un niño, hoy no vas a salir, por X o Y razón. Entonces, esa prohibición es, no es considerada una proposición. Ahora, también los mandatos. si digo, por ejemplo, resuelva un ejercicio. O resuelva el ejercicio, o resuelva los siguientes ejercicios. Y eso que representa un mandato, o algo, o una indicación, definitivamente no es una proposición, porque no se le puede decir a esto, de resuelve un ejercicio, que es verdadero o es falso. Ahora, las exclamaciones, tampoco pueden ser consideradas, como verdaderas o falsas. Si alguien dice, por ejemplo, qué buen día, eso no puede ser considerado, una proposición, tampoco. Si alguien dice, por ejemplo, bueno, de hecho aquí voy a mejor ponerlos así, porque estas no son. si alguien dice, por ejemplo, la clase, es bonita. Entonces, este comentario, o esta frase como tal, es objetiva, por el hecho de que, quien sea que lo diga, tiene su propia definición, su propia forma de percibir, que es bonito y que no. Entonces, no puede ser una proposición, porque la misma clase, para otra persona, no puede ser, puede no ser bonita, y para la persona que lo enuncia, pues puede sí serlo. Entonces, no puede ser verdadero o falso, basado en simplemente la percepción, o algo subjetivo. Y pues, esta última, las frases autorreferenciadas, o las frases que hablan de sí mismas, no son proposiciones, por el hecho de que, necesitamos sacarnos, este tipo de frases, de nuestras cartas, es decir, estas frases, o estas oraciones, no pueden ser consideradas, en nuestro estudio. Si yo escribo, esta oración es falsa, entonces, podemos analizar, de que, si en efecto, esto tuviese un valor de verdad, que de hecho, eso no se los mencioné, pero aprovecho, que, toda proposición, como puede ser verdadero o falsa, a estas dos, verdadero y falso, reciben el nombre de, valor de verdad. Simplemente, si son verdaderas o falsas, a eso sería más valor de verdad. Entonces, si esta frase, en la que dice, esta oración es falsa, tuviese un valor de verdad, de verdadero, eso significaría, de que en efecto, esta oración es falsa, así que no puede ser verdadera. Ahora, si yo digo que esta, esta frase, es falsa, estoy indicando, que esta oración, no es falsa. Entonces, tiene que ser verdadera, entonces, caiga como en esa especie de bucle, en el cual esto, ni es verdadero, ni es falso. Entonces, ese tipo de, de situaciones ocurren, porque la frase, se está, está enunciando algo, respecto a sí misma. Entonces, ese tipo de, oraciones, no son válidas, en nuestro estudio de proposiciones. por el simple hecho, de que nos generan, eh, contradicciones, o por decirlo así, generan, eh, se me fue la palabra, no, generan paradojas, por decirlo así. Entonces, todo este, tenga en mente, este, 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 este grupo de categorías, de cosas que no son proposiciones. Ahora bien, ya vimos que cosas no son proposiciones, así que concentrémonos ahora, en las que sí son. Entonces, ya hablamos un poquito, sobre las, que son proposiciones primitivas, y que son las compuestas. Y con respecto a las compuestas, vimos un ejemplo acá. Tenemos 5 más 2 mayor que 10, y 5 más 2 igual a 10. Les dije que eran dos proposiciones, que estaban conectadas, por, esta O. Entonces, resulta que la O, no es la única forma, de conectar proposiciones. A todo el tema en general, de conectar proposiciones, se le conoce como, conectivas lógicas. Y, pues, dentro de las conectivas lógicas, que nos interesan, podemos encontrar, de dos tipos. Las unarias, que son las que toman, una sola proposición. Y, en este caso, pues, la única que menciona el libro, es la de negación. Ahora, ¿a qué nos referimos con negación? Pues, simplemente a negar, lo que la proposición dice. Si yo digo, en una proposición algo, la negación es lo opuesto. Entonces, si, si P es una proposición, entonces, esto, es lo que vamos a utilizar, para decir la negación de P, la cual se lee, como, no P, y esta es la negación de P. Y, pues, la particularidad de esta, de esta proposición, o de esta conectiva lógica, es que si, por ejemplo, la proposición P, tiene un valor de verdad, falso, entonces, la negación, va a tener un valor de verdad, verdadero. valga la redundancia. Y viceversa, si P es verdadero, entonces, el valor de verdad, de no P, resulta ser falso. Esa es la propiedad aquí, o la particularidad. Es como que le cambia el, valor de verdad. Y, pues, aquí usamos este símbolo, para denotar negación. Sin embargo, si investigan por otras fuentes, que no sea la del libro, puede que lo encuentren de esta manera. No P, así. Entonces, se lo dejo ahí por sí, revisan en otros lados, y aparece este símbolo, entonces no se pierdan. Entonces, vamos a ver, ejemplo, si yo escribo, digamos, no R, recordemos que R era, 5 más 2, mayor o igual que 10, entonces, la forma de escribirlo sería, 5 más 2, no es mayor o igual que 10. O, pues, podemos hacer uso de que, de que estamos trabajando con números reales, o simplemente con números enteros, y utilizar la, la ley de tricotomía, la ley de tricotomía de los reales, para decir que si no es mayor o igual, entonces 5 más 2, tiene que ser menor que 10. Ok, y si yo escribo, por ejemplo, no P, utilizando siempre los ejemplos de arriba, entonces, no P significaría, hoy no lloverá en Tegucigalpa. O, también se puede escribir de manera equivalente, como no es cierto que, y luego poner toda la proposición, hoy lloverá, en Tegucigalpa. Ok, entonces, el único detalle aquí, es que alguien podría decirme, bueno, pero, eh, aquí estoy separando la, la proposición en dos partes, pero, solamente tengo una proposición, y pues tiene la razón, aquí solamente hay una proposición, sin embargo, esto sigue sin considerarse, una proposición primitiva, es decir, esto, es una proposición compuesta, es compuesta, porque, realmente, estamos utilizando una proposición, y una conectiva lógica, simplemente que al principio, pues, no lo podía decir, exactamente así, por el hecho de que, ni siquiera sabemos que era una conectiva lógica, pero, básicamente, el único caso, es que hay que estar pendiente, de esta negación, porque de ahí, todos los demás, si son con dos o más, dos o más, proposiciones, entonces, para decir, si una proposición es simple, solo hay que fijarse, si no está negada, si una proposición es primitiva, solo nos fijamos, si no está negada, si la proposición es, hoy no lloverá en Tegucigalpa, entonces, aquí lo podemos simplificar como, no P, donde P es, hoy lloverá en Tegucigalpa, y por lo tanto, no es, primitiva, sino que compuesta, entonces, en este tipo de casos, si se le pregunta a usted, si una proposición es, primitiva o no, si solamente hay una, proposición, solo hay que revisar, si no está negada, si no está negada, significa que si es primitiva, ok, entonces, veamos, esa es la única, un área que, presente el libro, ya si ustedes, se toman el tiempo, de investigar, por ejemplo, si hay más operaciones, o conectivas lógicas, y un áreas, pues sería interesante, y discutirlas, así que, igualmente, si yo encuentro alguna, quizás les deje como tarea, o lo deje para el final del periodo, que por cierto, tengo pendiente, asignarles eso, probablemente el fin de semana, lo haga, pero bueno, ahí vamos a ir, platicando de eso, entonces, ahora las conectivas lógicas binarias, son las que conectan, dos proposiciones, y aquí tenemos varias, la primera, la de conjunción, que, pues si tenemos, P y Q, proposiciones, entonces, la conjunción, la vamos a denotar así, P, y Q, es decir, esto se lee como una I, y pues lo que representa, es simplemente, por decirlo así, frases, que están, unidas por una I, por ejemplo, esta, si yo digo, por ejemplo, está lloviendo, y no traje sombría, o no traje paraguas, entonces aquí, estoy enunciando, una proposición, es algo que puede ser verdadero, puede ser falso, pero, correcto, lo que menciona Héctor, en chat, la I, en este caso, sería, el enlace, entre las dos proposiciones, y aquí, se puede evidenciar, yo tengo esta proposición, está lloviendo, que la puedo llamar A, y, tengo la proposición, no traje paraguas, que le puedo llamar P, son dos proposiciones, que individualmente, pueden ser verdaderas, o falsas, y están conectadas, por esta I, entonces, de forma, simbólica, yo puedo escribir esto, como, A, y B, y de igual manera, si yo escribiese, por ejemplo, P y Q, considerando P y Q, las anteriores, entonces diría, hoy está lloviendo, en Tegucigalpa, o no, sería, hoy lloverá, había puesto, cierto, hoy lloverá, en Tegucigalpa, y, que cuera, el cielo está nublado, ok, entonces, aquí tenemos las dos partes, identificando proposiciones, en, compuestas, y, redactándolas, a partir de símbolos, ok, esa fue la conjunción, la otra, que nos interesa, es la disyunción, entonces, aquí es igual, tenemos P y Q, proposiciones, entonces, la disyunción, es P, o Q, de esto se lee, como O, y, pues, aquí, vamos a ver, si yo digo, por ejemplo, déjenme pensar, no, a lo mejor así, si yo digo, te veo, el lunes, O, el martes, o el martes, entonces, aquí, hay, una disyunción, desde el momento, que evidenciamos, que está, esta O aquí, y, pues, aquí, simplemente, hay que tener cuidado, con el lenguaje, verdad, porque, si bien es cierto, te veo el lunes, es algo que, puede ser verdadero o falso, alguien puede decir, bueno, pero el martes, que va a ser eso, verdadero o falso, pero aquí, es cuestión de la gramática, de la, o de la semántica, no sé exactamente, qué rama de la, del lenguaje, pero, esta frase, en realidad, lo que significa es, te veo el lunes, o, te veo el martes, así que, aquí, por la forma de, de lenguaje, puedo decirlo así, esta primera proposición, te veo el lunes, tenemos la C, y aquí, y aquí tenemos, implícito, te veo el, martes, 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 entonces, esta proposición, simbólicamente, la podemos escribir como C, o D, y aquí hay un detalle, si se fijan aquí, pensando en, el valor de verdad, de esta disyunción, y si yo les digo esto, a alguno de ustedes, perdón, si yo les digo esto, a alguno de ustedes, los veo el lunes, o los veo el martes, y no los veo, ninguno de los dos días, entonces, claramente, esto fue falso, lo que yo dije, fue una mentira, lo que yo dije, fue falso, ahora, si yo los veo, si yo les digo esto, y los veo el lunes, entonces, no hay ningún problema, cumplí lo que dije, y si les digo, te veo el martes, y los veo, perdón, les digo, te veo el lunes, o martes, y resulta que hasta el martes, los veo, entonces, igual, dije algo que es cierto, pero, ¿qué pasa si yo, les digo, los veo el lunes, o el martes, y resulta que los veo, ambos días, entonces, resulta que la frase, que yo enuncié, de te veo el lunes, o el martes, yo la cumplí, yo te vi el lunes, o lo vi el martes, o ambos, y el asunto es que, esta O, que estamos utilizando aquí, no es exclusiva, es una O, permisiva, por decirlo así, es decir, aquí puede incluir el hecho, de que sucedan ambas proposiciones, entonces, aquí, pueden ocurrir ambas, ahora, bien, resulta que, si yo ahora planteo, la siguiente disyunción, y les digo, vamos a ver, les digo, la siguiente prueba, va a tener, tres o cuatro ejercicios, entonces, claramente, ahí no puede tener ambas, verdad, pero más, más exactamente, si yo les dijera, por ejemplo, si yo quisiera representar, esta misma frase, te veo el lunes, o el martes, pero no lo voy a ver, ambos días, vamos a ver, si alguien lo dice, tres, era solo un decir, si yo digo, te veo el lunes, o el martes, pero no estoy, quiero dejar claro, de que ninguno, de los dos días, perdón, que no, van a ser ambos días, sino solamente, uno de los dos, entonces, con esta O, no lo puedo representar, tengo que utilizar, una conectiva lógica, que es como un agregado, a esto, se llama disyunción, exclusiva, esta, pues si tenemos, P y Q, por posiciones, se representa como, así, P o Q, pero así, eso significa, P o Q, pero no ambas, entonces, utilizamos esta, este símbolo, el más común, que vamos a utilizar, es la disyunción normal, pero también existe, este otro, que es para dejar claro, de que ambos casos, cuando, el caso en el que ambos, se cumplen, no va a ser posible, ok, permítame, ok, y vamos a ver, la tercera conectiva, es la de implicación, que aquí, de nuevo, como son binarias, ocupamos dos proposiciones, entonces, vamos a escribir, P, implica Q, implica Q, esto se lee, como, implica, y la interpretación, y aquí, pueden ser varias, la interpretación, puede verse como, si P, entonces Q, que es la más común, si P ocurre, entonces Q, también ocurre, otra posible, interpretación, es, que P, es condición, suficiente, para Q, es decir, que cuando nosotros, pensamos, que algo, es una condición, suficiente, estamos diciendo, que, si esa condición, suficiente, ocurre, automáticamente, ocurre Q, entonces, hay una, hay una equivalencia, entre decir, si P, entonces Q, y esto, y la tercera, interpretación, es que Q, es condición, necesaria, para P, esto quiere decir, simplemente que, dentro de las, que se requieren, o que son necesarias, para que P se cumpla, Q es una de ellas, pero no necesariamente, es decir, Q es una condición, que es necesaria, pero probablemente, no sea la única, quizás se necesitan más, todavía, entonces, eso también está, está enmarcado, en esta implicación, bien, ahorita queda, menos de un minuto, para la, para que cierre la, la sesión, entonces, vamos a salir y, y volver a ingresar, para ver la, un par de ejemplos de esto, y luego la, creo que hasta ahí, vamos a quedar por hoy, vamos a ver un par de ejemplos más, de esta implicación, bueno, no ejemplos más, sino ejemplos concretos, y luego, vamos a ver un par de ejemplos, vamos a ver un par de ejemplos, vamos a ver un par de ejemplos,